Música Bueno, entonces voy a comenzar. Hoy es miércoles 13 de abril del año 2022. Estamos con Yasmin Edad. ¿Cuántos años tienes? 11. Muy bien. ¿Vives en la ciudad de Guatemala? Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que quieres cambiar hoy? Tengo una lista para cosas que quiero cambiar. Por ejemplo, la primera es que yo no puedo respirar. A veces es como que si ya no podía respirar ni por la nariz ni por la boca. Pero siempre se me está tapando la nariz. Listo. Y ya fuiste donde el médico y te examinó. No. Pues primero hay que ir de médico a ver si es que tienes una alergia o porque te está tapando la nariz. ¿Y cuánto tiempo hace que tienes dificultad para respirar? Porque usted sí puede respirar. Desde que tenía los seis. Desde los seis años. Ajá. Dificultad para respirar desde los seis años. ¿Qué más quieres cambiar hoy? La segunda es que es como que si el pelo como que se me cae. O sea, si me cae. Es como que lo riego. Riego el pelo. O sea, es como que si estoy asentada en un lugar y de pronto se me empieza a caer. Oiga, pero ¿qué cantidad de pelo tiene usted? Yo pensé que usted tiene una mata de pelo en la cabeza. Y usted dice que se le cae el pelo con ese montón que tiene. No, es que, o sea, antes tenía un tonazo de pelo, pero es que tenía el doble. ¿El doble? ¿Y a dónde ha acomodado usted el doble de pelo? ¿Entonces le tapaba la cara? ¿Y usted para qué quiere tanto pelo? Pues es que, es que, es que, es, es que, es, tengo muy poquito. Muy poquito. Ya usted los contó, a ver cuántos tiene. ¿A que no es capaz de contar todos los pelos que tiene? No, es, no, es, es que, es que antes tenía mucho más, pero ahora tengo más poco, o sea. ¿Y qué pierde con que tenga un poquito menos de pelo? Nada. ¿No pierde nada? Un poquito de pelo. ¿Con ese montón que tiene? Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ok, el siguiente, es que, o sea, yo, soy medium, ¿no? Sí, ¿sabe qué es eso? Sí, yo sí sé qué es eso. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? O sea, soy medium, pero es que, o sea, yo ya he ayudado, ¿va? Pero yo, o sea, yo, o sea, es que yo tengo, es como que si tengo miedo. Pero no quiero quitar mucho, solo el miedo. ¿Le quito el miedo? Y quisiera también comunicarme más con mis guías y mis... Y para qué se quiere comunicar más con sus guías, ellos como están preocupados. Ellos, ellos bien ocupados con el COVID, bien ocupados con la guerra que tienen en Ucrania, bien ocupados con un volcán en España, bien ocupados con una inundación en China. A ver, supongamos que se hable con su guía, ¿qué le va a decir? Eh, pues, pues es interesante, supongo. A ver, a ver, una cosa interesante que le va a decir usted a su guía, que él no sepa. No, o sea, que él me enseña a mí. Pues si todos los días le enseña. Todos los días él le va enseñando lo que usted necesita aprender en ese momento. No le puede enseñar más de la cuenta. Es como cuando usted está comiendo. Usted solamente puede comer una cucharada a la vez. Si le dan cuatro cucharadas, se ahoga, se atraganta. Igual el conocimiento. Sus guías saben cómo se lo van enseñando, porque ellos son maestros, ellos saben más que usted, que yo. Entonces ellos saben cuándo darle el conocimiento. Eso y nunca. Entonces, el número cuatro es que tengo miedo a pasar al público. ¿Miedo a hablar en público? Ajá. ¿Y lo quitamos todo, le dejo un poquito? Todo. Bueno, lo quitamos todo. ¿Para qué hable al público? También falta de carácter. ¿Cómo así que falta de carácter? Yo creo que usted tiene buen carácter. ¿Quién dijo que usted no tenía carácter? Páseme la persona que dijo que usted no tenía carácter. Mi mamá. Ah, Dios, yo sabía que eso no era usted. Yo lo sabía. Yo voy a poner aquí, mi mamá dice que no tengo carácter. Mi mamá. Ahí mismo me la pillé que no era usted. Entonces pregúntele usted a ella. ¿Y usted por qué no me puso carácter si usted fue la que me hizo? Hágalo usted el reclamo a ella. También tengo ansiedad. Es como que si no puedo estar tranquila. ¿Y quién dijo que no podía estar tranquila? ¿Su mamá también? No, o sea, es que si yo lo siento es como que si, por algo así, como que si no me puedo quedar quieta. O sea, y también como que si, como, es como algo que no sé cómo se podría explicar. ¿Ah, sí? ¿Que se quiere quedar quieta? Pues ya cuando se muera se va a quedar quieta mucho rato. Pero muchos días. Sí. Eso es normal, que usted estando joven se quiera mover. Es que es como que si me enojo y como que no puedo parar. Ah, me enojo. Ah, un momentico, pero yo escribo aquí, me enojo y no puedo parar. Me enojo y no puedo parar. Entonces le quitamos... También que... También que... También que es como que si no, no puedo, no puedo memorizar, o sea, no se me quedan las matemáticas. Ah, un momentico, dificultad para las matemáticas. Ah, yo le hago preguntas a matemáticas. ¿Cuánto es tú al más dos? Cuatro. Cuatro más uno. Cuatro. Cuatro más uno es cuatro. Cuatro, cuatro, no, cuatro. A ver, cuatro más uno. ¿Cómo va a ser cuatro más uno si ya le sumamos uno? No, cinco, cinco. Ah, ahora sí. Cinco menos dos. Tres. Ah, no, usted es un experto en matemáticas. A ver, nueve más uno. Diez. ¿Cuánto? Diez. Ah, no, usted sabe mucho en matemáticas. Voy a poner aquí dificultad para matemáticas, pues usted sí sabe. No, pero es como que sí, o sea, no se me quedan las tablas de multiplicar. A todos los niños nos ha pasado eso. Yo también tuve dificultad para aprenderme las tablas de multiplicar. Pero usted se las va a aprender. Es que usted apenas, ¿cuántos años tiene? Once. Usted no tiene once. Usted tiene menos de once. Y le voy a mostrar que usted tiene menos de once. Usted no puede contar el tiempo que ha estado dormida. Y usted duerme ocho horas diarias. Ocho horas diarias es la tercera parte de un día. Por lo tanto, en once años usted ha dormido cuatro años. Sume todas las noches que usted ha dormido. Y eso suma cuatro años. Entonces, once menos cuatro da siete. Tampoco podemos contar cuando usted era bebé. Aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Y usted se demoró dos años para aprender a hablar y caminar. Entonces, siete menos dos da cinco. Usted apenas tiene cinco años. Ya apenas está empezando. Que tiene dificultad, sí. Pero usted va a aprender. No es que usted es inteligente. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? También... Es que tengo miedo a las alturas. Y es que usted sube por ahí a unas montañas muy altas. Sí. Cuénteme, cuénteme a ver usted por qué tiene miedo a las alturas. ¿A cuáles alturas? ¿Qué es lo más alto que usted ha subido? O sea, que usted no ha tenido tiempo de estrenar el miedo a las alturas. A ver, ¿dónde utilizó usted el miedo a las alturas? ¿La rueda de Chicago? Ah, es que la rueda de Chicago a todos nos da miedo. Es que, ¿quién dijo que le den vueltas a uno en esa cosa tan alta? Y que lo emborrachen. No, a todos. A mí también me da miedo la rueda de Chicago. No hay que ser muy asustador. Y es que usted da mucho a la rueda de Chicago. Ya, ya movió el teléfono. Estaba bien y ya lo movió. Vuelva a poner como estaba. Listo, déjelo ahí. Entonces, ¿qué me estabas diciendo en la rueda de Chicago? ¿De qué me da miedo? Pero, 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 para todas les da miedo. Y es que en este momento la rueda de Chicago está en Guatemala. Pues, no sé. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Porque es que, ¿usted acaso vive en una rueda de Chicago? Si acaso una vez cada dos años montará una vez el sitio en la rueda de Chicago. ¿Qué otra cosa quieres? Pues, ¿qué? Cuando subo escaleras. Sí, me la voy a dar las alturas. ¿A usted sube escaleras? No, no. Sí, pero cuando subo a la terraza. ¿Y a qué subió está la terraza? Pues, al segundo nivel. No. ¿A qué subió está la terraza? A pasear, supongo. ¿A pasear? ¿Usted se va de paseo por la terraza en la casa? No sé. No sabe. Mejor dicho, ¿quién dijo que usted tenía miedo a las alturas? No. ¿Quién está hablando ahí? Mi mamá. Ella no puede estar hablando. Ella tiene que estar en silencio. Y ojalá que no esté ahí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ahora sí. Espérate que parece que entró una llamada. Mira que tiene la garganta. Espera que parece que entró una llamada. Porque se dañó un poquito la imagen y el sonido. Ahora sí. Repite. ¿Qué más quieres cambiar hoy? Que cuando yo lo siento como si tuviera algo... ¿Cuándo yo qué? Cuando yo lo siento como que si tuviera algo en la garganta. Ah. Es como si tuviera algo en la garganta. ¿Se lo dijo su mamá o eso lo hizo usted? No, eso lo digo yo. Ah, muy bien. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Un solito. ¿Tienes tristezas? No. ¿Tienes rabias, enojos? No. ¿Tienes miedos? No. No, no tengo. Ah, ¿no tiene miedos? ¿Y usted qué me dijo que tenía miedo a hablar en público? Ah, bueno, no, sí tengo. Ah, yo que sí. Bueno. También tengo un miedo. También tengo un miedo a la oscuridad. O sea, tipo... Ah, sí, en la oscuridad. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela. ¿Cómo llama? ¿Josefina? Ramos Rivera. ¿Es la mamá de quién? De mi mamá. Listo. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. ¿Qué vamos a hacer un experimento? Dejen la luz encendida. ¿Apagaron la luz? No, 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 no apagaron la luz. Vi que se puso la imagen algo oscura. No, está encendida. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ensayo probatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Puede ser cuando eras niña o puede ser algo con la abuelita Josefina. Uno. Siempre, siempre, siempre la iba a ver a... Siempre se sentaba en un lugar y siempre la iba a ver. ¿Siempre voy a ver a la abuela Josefina? Sí. Y siempre, siempre jugaba con nosotras. Porque de manera ya iba a ver. Siempre juega con nosotras. Quiero hablar un momento con la abuela. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Abuela Josefina, la saludo y le hago dos preguntas que acostumbro. Su nieta, Yesbin, ¿es linda o es fea? Linda. Entonces dígaselo. A su nieta le va a gustar escuchar eso. Dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Qué es inteligente? ¿Qué es inteligente? Inteligente. Dígaselo también, abuelita. Dígaselo. ¿Usted la quiere mucho? ¿Usted quiere mucho a su nieta? Dígaselo. Abuela, ¿te sientes orgullosa de tu nieta? Dígaselo. A Yesbin le va a gustar escuchar eso. Abuela, aprovechando esta comunicación, ¿qué le quieren mandar decir a Nicolás, a que está ahí con nosotros, a tu hija? Bueno. A Yesbil. A Yesbil. They call up Abuela, habla fuerte para que se escuche bien No sé cómo Ella se comunica contigo, no te preocupes Ella pone las palabras en tu mente Tú eres medium y ella pone las palabras Como si tú las pensaras Ahora, mientras la abuela vuelve a comunicarse Ve profunda a un momento en el que hayas tenido miedo O te hayas sentido mal con alguien o contigo ¿Vale? 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 Puede ser cuando eras niña Puede ser un momento de oscuridad Recuerda ese momento y me lo dices ¿Vale? 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 Pero era una vez que yo estaba caminando y ahí hay algo ahí, una persona se me pareció. Ahora repite un poco más fuerte. ¿Estás caminando y hay qué? Y hay una persona que se me apareció y era como que se me quería atacar. Pero era como que un fantasma. Muy bien. ¿Y cómo sabías que era un fantasma? ¿Tú conoces fantasmas? Porque era... porque es como que si hay algo que es un fantasma. Supongamos que es un fantasma o que usted nunca ha visto un fantasma, entonces no sabe cómo es un fantasma. ¿Y qué te dijo? Es como transparente. Ah, ahora sí, como transparente, listo. Ahora sí nos entendemos. Y... No, no... No me dijo nada. Habla fuerte o mira hacia donde está el teléfono para escucharte mejor. Voltea la cabeza para donde está el teléfono. Ahora sí, sigue explicando. No me dijo. Cuando este ser se te apareció, ¿qué te dijo? No me dijo nada. Entonces, ¿qué te mostró? No me dijo nada. Ah, entonces ya lo que se vaya. No te quedo viéndome. Ah, entonces déjalo que se vaya. ¿Vino a conocerte simplemente? ¿Sigue tu camino? ¿O le quieres decir algo? ¿Qué le quieres preguntar? Porque usted también va a ser fantasma. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere? ¿Por qué está ahí? Ah, y entonces le pregunta a usted lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Tú por qué estás ahí? Sí, verá que él puede preguntar lo mismo. Yo le pregunto ahí. ¿Qué te contestó? Él no quiere nada. Exacto. Y ahora él le pregunta a usted, ¿y tú qué quieres? Entonces, ¿qué le vas a contestar? Nada. Ah, entonces cada uno sigue a su camino. Ninguno de los dos quiere nada. Vaya, ya usted se consiguió un amigo fantasma. ¿Qué más le quieres decir? ¿O te despide ya de él? Te despido ya de él. Eso, despídete y ve a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Con miedo o triste? ¿O enojada? ¿Qué más le puedes decir? ¿Qué encontraste? Listo, ¿te encontraste con otro o es el mismo? Listo, entonces él te va a preguntar a ti qué quieres, que le va a contestar. ¿Qué le contestaste? ¿Qué le contestaste? Listo, ahora esperemos a ver qué te contesta él, ya que tú tampoco quieres nada. ¿Qué te digo? Sí, él tampoco quiere nada. ¿Sí ve? Usted se consigue unos fantasmas amigos que no quieren nada. No, entonces despida a CEDER para que siga su camino y usted también sigue el suyo. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Qué encontraste? Habla fuerte y voltea la cabeza para donde está el teléfono para escuchar mejor. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué? ¿Qué le ha contestado? Listo, entonces ahora pregúntale a él ¿Qué quiere? Listo, entonces ahora pregúntale a él Y uno no las detiene y le pregunta Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Uno no les pregunta ni a esas personas tampoco le preguntan a uno Simplemente las deja pasar ¿O no? Entonces los dejas que pasen, que sigan su camino Listo, pues vamos a probar Ahora vamos a un lugar oscuro Y observa si hay algún fantasma allí ¿Encontraste alguno? Bueno, entonces vamos a otro momento en tu vida Ahora que ya le dijiste adiós a tus amigos Otro momento en el que te hagas sentido mal ¿Enojada o con miedo? ¿Qué encontraste? Un portal ¿Un qué? Un portal Listo, muy bien Entonces entra por ese portal Para saber a qué dimensión te lleva O a qué vida Entra por el portal Listo, muy bien Listo, muy bien Risto, muy bien Hemos visto Tres, muy bien Tres, muy bien Te hace Un placer ¿Algo? Tres, muy bien Tres, muy bien ¿Ya llegaste? ¿Atravesaste el portal? Sí. Muy bien. ¿A qué dimensión o a qué vida te llevó? A un lugar donde todo está blanco. Maravilloso. Ahora que estás en esa dimensión, todo blanco, mucha luz, observa desde allí, desde esa luz, desde ese portal, si hay alguien conmigo aquí en la habitación en la que estoy. Gracias. 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 ¿Alguien se enojó? ¿Puedo saber quién? ¿Puedo saber quién? ¿Quién la regañó? 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 ¿Entonces por qué la regañó? Si él tampoco es profesor de matemáticas ¿Tú sabes por qué regañó a la niña? No Quiero hablar con él Permítele a Carlos que se exprese a través de tu mente Carlos, te saludo ¿Tú eres el papá Yasmín? ¿O no eres el papá Yasmín? Sí Me dijeron que tú la habías regañado en matemáticas ¿Por qué la regañaste? ¿Por qué regañaste a la niña? ¿Por qué? No sé Imagínese, la regañó y no sabe por qué Y la niña, yo sé, es inteligente Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le pide perdón a la niña? Pídale perdón Abusivo No sabe ni por qué regañó a la niña Yasmín Yasmíncita Perdona a tu papá por no saber matemáticas Entonces, perdónalo Porque él no es profesor de matemáticas Él no sabe de eso Perdónalo Carlos, ¿qué más quieres que tu niña te perdone? Muy bien Entonces, Carlos, me despido Ahora quiero hablar con la abuela Josefina Abuela, te saludo Tu nieta, Yasmín ¿Es linda o es fea? Es linda ¿Es inteligente o muy inteligente? Muy inteligente Muy bien, dígaselo Abuelita Tu nieta tenía un bloqueo en matemáticas Tú y yo sabemos cuál era el bloqueo Era por Carlos Tu yerno ¿Le retiras ese bloqueo a tu nieta linda e inteligente? ¿Se lo quitas? Listo Muy bien, retíraselo Que voy a hacer un ensayo Cuando tú se lo hayas quitado Quitáselo todo Déjame jugar con el sol Y se lo quitas ¿Te lo quitas? Te lo quitas ¿Le retiras? ¿Sabes? ¿Le retiras? ¿No? ¿No? ¿Lo quitas? Entonces, mira ¿Yo? ¿Lo quitas? ¿Lo quitas? ¿Lo quitas? ¿Lo quitas? Muy bien, entonces abuelita, espera ahí que voy a hacer un ensayo con Yermín. Yermín, dime cualquier cosa que te sepas de matemáticas, cualquier cosa que te sepas de la tabla de multiplicar o de sumar. Dime lo que vamos a hacer un ensayo con la abuelita. Aplauso, muy bien. Continúa. Continúa. Aplauso. Y me estás diciendo la tabla más difícil, la del 9 y la del 8. Vas muy bien. Continúa. 9 por 9, 81. Aplauso. 6 por 9, 64. No, 6 por 9, 54. 9, 54. Perfecto. Todo una matemática. Vas muy bien. Y te sabes la tabla más difícil, la del 9. 9. Sí, un poco. Eso estoy viendo que te la sabes súper bien. Continúa. minutes. No. 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 Aguanta. No. Tampoco. No. 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 9 por 2, 18 Aplauso 9 por 4, 36 Aplauso No, usted es una experta para la tabla del 9 Ahora dígame la del 8 1 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4 22 Aplauso Va muy bien 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 Ah, no, usted es una experta Y ahora, ¿cuál tabla me vas a decir? ¿Usted sabe las dos más difíciles? ¿Cuál me vas a decir ya? ¿La del 5? Háganle pues la del 5 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 7, 30 5 por 7, 35 5 por 7, 40 40 No No 8 por 5 No 8 por 5 8 por 5 40 Y 8 No, 5 por 6 45 45 5 por 5 No 5 por 10 50 Ah, no, 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 ¿está una experta? No, ¿usted es toda una matemática? ¿Me quiere decir alguna otra? Si quiere decirla porque veo que usted la sabe muy bien Veo que te gustan las matemáticas La del 6 Háganle pues la del 6 6 por 1, 6 6 por 2 12 6 por 3 No, 6 por 3, 18 6 por 4, 21 6 por 5, 25 Continúa 6 por 6 6 por 6 42 No 42 Y 6 por 5 No 6 por 6 Dígame 6 por 5 Que yo no me la sé 25 Listo, siga 6 por 6 42 Listo, siga 6 por 6 por 6 por 8 6 por 7 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 6 por 8 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 6 por 6 48 Ah, no, no, toda una experta 6 por 9 5 por 9 7 por 8 7 por 9 7 por 9 Veo que te gustan las matemáticas 7 por 9 7 por 9 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 Cuatro. Ah, no, no, usted es un experto en matemáticas. ¿Y un gato cuántas patas tiene? Cuatro. Ah, no, 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 un especialista. ¿Y una vaca? Cuatro. Ah, no, usted va a ser una veterinaria experta en matemáticas. A ver, ¿qué otro animal le vas a contar las patas? ¿Una araña cuántas patas tiene? Ah, no, 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 ¿una experta? ¿Usted por qué sabe tantas matemáticas? ¿Has estudiado mucho o eso te lo sabes de inteligencia? Ah, ¿así ves? ¿Y ahora que sabes tantas matemáticas, cómo te sientes? Bien. ¿Súper bien? Abuela, tu nieta es muy linda, tu nieta es muy inteligente, tu nieta sabe muchas matemáticas. Pero, ¿sabes qué, abuela? A veces se enoja. ¿Qué hacemos con eso? ¿Le retiras el enojo a tu nieta linda? ¿O se lo dejas? Lo retira. Retíreselo. Y le pone un genio bien bueno, mejor que el genio que tenía Aladino en una lámpara. Coloque la soñata a un genio paciente, tolerante, cariñosa. Un buen genio, sonriente, alegre, feliz, positiva. Cuando le has colocado el mejor de los genios a tu nieta linda, me dices. Bien bueno, el mejor genio que encuentres. Bien. Listo, voy a probar. Yermín, voy a hacer una prueba a ver qué tan bueno es el genio que te puso la abuelita. Te voy a tratar de hacer enojar. A ver si logro enojarte. Yermín, enójese. Bastante, bien enojona. Enójese. Bien brava. Ya, rápido, cuento a tres y se enoja. Uno, dos, tres. Yermín, enójese. ¿Te enojaste? No. Ah, vio que no. Es que ese genio tan bueno que le puso la abuelita. ¿Te gusta el genio que te puso la abuelita? Sí. Y ahora que sabes que eres inteligente, que eres bonita, que tienes buen genio, que sabes matemáticas, ¿cómo te sientes? Bien. Muy bien, súper. Ahora abuela, vamos al otro punto. Tu nieta linda, inteligente, matemática y buen genio, a veces tenía dificultades para respirar. ¿Qué estaba causando su abuela? ¿Qué estaba causando su abuela? Trauma. ¿Qué trauma tenía tu nieta linda, inteligente? ¿Qué? ¿Qué? No sé. Piensa abuela a ver qué trauma hizo que la niña tuviera dificultades para respirar. ¿Qué le sucedió hace seis años? No. Y la intentaron violar. Ya. ¿Y lo lograron o no? No. Entonces abuelita retirarle ese trauma a la niña. Al fin y al cabo no lo lograron. ¿Y en algún momento le taparon la boca o la nariz a la niña? ¿Le mostraron algo a la niña? ¿Le mostraron algo a la niña? Arrugada. Era que abuela. ¿Y cómo se escapa? ¿Era qué? Una cosa ahí como un gusano arrugado. Sí. Ah, sí, sí. Gusanos vienen todos los días en el campo. Y esos gusanos después se convierten en mariposas. Vamos a hacer algo, Yasmin. Aplícale la metamorfosis a ese gusano. Conviértelo en mariposa y que se vaya. Yo quiero ver la cara que va a poner ese hombre cuando ese gusano que tiene se le convierte en una mariposa de colores. Haz como las hadas madrinas. Conviértelo en una mariposa grande de colores bien bonita y que se vaya. Y que él se quede sin gusano. Cuando lo hayas hecho me dices que quiero ver la cara que pone. Ya. ¿Qué cara puso apenas eso se le voló? ¿Se asustó cuando hubiera esa mariposa volando? Sí. Claro, imagínese. Tremendo susto. Es que trata de asustar a la niña con el gusanito. Y la niña que le transforma ese gusanito en mariposa. Entonces déjalo que se vaya asustado. Entonces lo perdonas por mostrarte la mariposa. Entonces perdónalo por mostrar esa mariposa. ¿Alguien más le mostró a la niña otro gusano? No. Entonces retira el bloqueo para respirar de la niña. Retira la dificultad. No. 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 Aplícale el bálsamo mágico sanador. Cuando hayas embalsamado bien a la niña me dices. No. No. Listo. Ahora, vamos a un jardín a ver si ya están allí las mariposas, incluyendo esa mariposa bonita a la que tú le hiciste con la varita mágica. Eso sí es bonito, allí están ya esas mariposas. Ahora, encuentra cuál era la molestia que la niña sentía en la garganta. Bien. ¿Qué encontraste? Bien. Bien. También fue ese mismo trauma. Era por lo mismo. Entonces, ¿le retiras también eso a la niña? Esto es retiraselo. Aplícale el bálsamo mágico sonador. Bien. 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 Abuelita, Josefina, haz un examen completo de tu nieta linda, inteligente y experta en matemáticas. Y observa si ya tu nieta está lista para regresar, bien feliz, bien contenta, bien alegre. Bien. Entonces, abuela, le das un abrazo bien poderoso, de oso cariñoso a tu nieta linda y la despiertas. Entonces, abrázala y despiértala bien feliz. Hola, Jermín. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué recuerda de tu niñez? Nada. Recuerde alguna cosita cuando usted era niña. La recuerde y me dice. Cuando usted tenía cuatro años o cuando tenía cinco. O cuando tenía seis. O cuando tenía siete. Porque usted es muy buena para los números. Usted es muy buena para las matemáticas. Ay. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir sin recuerdos de Jermín. ¿Sí? No. Cuéntame alguna cosita cuando eras niña. Cuéntame con mi abuela. Listo. Entonces, cuénteme pues. ¿Cuántos años tenía? Seis. Tenía seis años. Y entonces, ¿qué estaba haciendo con la abuela? ¿Y a qué jugaba? Pues. Y cuando tenía seis años, ¿viste alguna mariposa que te llamó la atención? Sí. ¿Cómo era? De pobres. Era de colores. ¿Y era grande? Sí. Ah, muy bien. ¿Y no ha vuelto a ver ninguna de esas mariposas? ¿O sí? No. Bueno. Y las matemáticas, ¿cómo te parecen? ¿Buenos? ¿Te gustan? Sí. ¿Y qué tabla me vas a decir? Sí. Díganmela, pues. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por... ¿Por 8? 8, 40 y 5 por 9, 45. Ah, no, súper. Y ahora me dijiste la tabla del 9 y la tabla del 8 que son difíciles. Y usted se la sabe lo más de fácil. Sí. Veo que te aprendiste muy fácil esas tablas. ¿Quién te hizo tan inteligente? Ah, tu mamá fue la que te hizo inteligente. Entonces, pasala y yo la saludo. Pero, te hago otra pregunta. Si tu mami lo permite, ¿tú también permites compartir esta experiencia con otras niñas inteligentes? En mi canal de YouTube, ¿para qué otra niña inteligente es como tú lo vean? Sí. Bueno, pero la mami también tiene que autorizar. Pásala, yo le pregunto. Mami, ¿tú también lo hizo? ¿Tú también lo hizo? Eh, una pregunta. ¿Carolitos también lo hizo? Ah, ¿me repites que no lo hizo? Eh, Carlos, ¿tú también lo hizo? Ah, yo le pregunto a tu mami, a ver, ¿dónde está? Que no la veo. ¿Tú también lo hizo? ¿Ah? Fue que no escuché lo que le dijiste a tu mami. A ver, que no la veo. Ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí te veo ya, Nicolasa. Buenas tardes. Yo le preguntaba, yo le preguntaba a la niña lo que tú ya escuchaste que yo pregunté. que si autorizas para motivación de otros niños, compartir la experiencia. Me decía la nena que si el hermano lo autorizó, que si el hermano también... El hermano también autorizó. Autorizó. Entonces, sí, dice. Ah, bueno. Entonces, me voy a despedir, pero te explico a ti, Nicolasa, lo de la película. Yo la voy a descargar... Está bien. ...y te la envío a un correo. Dame un correo para enviarte la película. O me lo pones al WhatsApp. Te lo envío al WhatsApp. Mejor envíame el correo al WhatsApp y yo te envío la película. Entonces me despido. Gracias. ¿Se cuida? Sí. A ver, yo me despido de Yermin. Yermin. Adiós. Adiós. ¿Estás contenta? Gracias. ¿Qué le quieres decir a tus fans, a tus admiradores? Porque usted ya es una persona... ¿Qué? Usted ya es una persona importante. ¿Qué le vas a decir a tus admiradores? Que se vayan a curar contigo. Sí, 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 sí. ¿Y a los que...? Se vayan a curar contigo. Sí, sí, sí. Bueno, y a los que tengan... Porque... Y a los que tengan dificultad con las matemáticas, ¿qué les vas a decir? Que funciona y que no crean que no pueden. Eso. No creas que no puedes. Bueno, entonces ahora sí me despido. Adiós. 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 Adiós, Nicolás. ¡Gracias! ¡Gracias!